Así es, Federico, ustedes están observando que la unidad del SWAT también está haciendo lo mismo, está retrocediendo. ¿Está haciendo lo mismo o va a cerrar el paso? Vamos a observar qué es lo que va a hacer. Me imagino que lo que debe hacer es cerrar el tránsito. La misma infracción que todos los carros. ¿Y el policía de tránsito no le dijo nada? No le dijo nada. Uy, llamada atención para tránsito. La policía de tránsito está pasando. Es que si ya vieron que el del SWAT está haciendo eso, todos van a hacer lo mismo, ¿no? Y más, en cola además, ¿no? Uno por uno, ya se han puesto de acuerdo. A mí, hemos estado conversando con el coronel, le decía, hay que ser flexibles. Pero no tanto, ¿no? Si la policía es flexible, pues ya... ¿De qué estamos hablando? Se puede hacer todo, ¿no? Ahora lo están haciendo todo. La policía nunca puede decir que hay que ser flexibles. Estamos observando que son más vehículos que están haciendo lo mismo que ha hecho este... Bueno, vamos a ver si el patrullero también la hace. De repente el patrullero va a cerrar esa salida. No, vamos a ver. No, no tienes esperanza que la policía imponga la autoridad. Pero vamos a ver qué es lo que va a hacer. Mira, mira. Ay, se le puso... ¿Pero cómo le va a cerrar el verde? Le cerró el paso. Ah, ahí está. El verde. Y ese verde se metió en contra totalmente. Pero ¿y cómo lo van a detener si hace...? Totalmente en contra. Ahora mira lo que hace la policía. A ver, vamos a ver. Delante del ejército policial. Mira, totalmente en contra, la Javier Prado. Totalmente en contra. A ver, vamos a ver qué hace el patrullero. Por favor. El patrullero tendría que cerrar ese acceso. Por favor, que cierre el acceso, por favor. No. Coge el auxiliar. El patrullero cometió la misma infracción que todos. Qué barbaridad. Y siguió de largo. Y siguió de largo. Delante de ustedes. Bueno, si ese es el ejemplo de la policía, ¿qué se le puede... No.